Hola Acuario, feliz inicio de semana porque hoy es lunes 12 de marzo de 2018 y no olvides que como todos los lunes ya tienes disponible tu horóscopo semanal dentro del canal en la sección de vídeos o al final de este vídeo que estás viendo aparecerá un botón en la pantalla que haciendo clic a él te conducirá hasta la predicción. Con la amistad ocurre como con los libros, no es preciso tener muchos sino los que tengas, tener los buenos. Pon a funcionar tu experiencia previa en el amor y cuando surjan las dificultades actúa con inteligencia y discreción para no cometer nuevamente los mismos errores. Estás en un ciclo de realización sentimental amorosa positivo. La distancia no tiene que significar el olvido sino más bien puede fortalecer tu relación cuando ambos descubran lo mucho que se necesitaban y complementan en la vida. Así que todo es un dar y un recibir. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud, tu paisaje astral en el aspecto de la salud está tranquilo y no se auguran problemas graves de salud, pero sí distracciones que pueden causar accidentes menores en el hogar. No dejes al alcance de los niños los objetos peligrosos en tu cocina o en el patio. Ten extremo cuidado. En cuanto al trabajo, proyectate más allá de lo que ahora estés haciendo habitualmente. Si has estado considerando un cambio de empleo, comienza a realizar tus pesquisas, pero espera a una ocasión más propicia para el traslado y no actúes simplemente por impulsos. No olvides, no se deja un trabajo sin haber firmado. De seguro el nuevo, pero firmado, no apalabrado, porque si no luego vienen los sustos. Y ahora, en el amor, es tiempo de sacar de tu ser interior las preocupaciones y lanzarte hacia la conquista de nuevas aventuras y territorios. Si estás solo o sola, no te inquietes. Cada cosa llegará su tiempo. Si tienes pareja, simplemente disfrútala, porque además estarás en perfecta armonía emocional. Procura no discutir mucho hoy, porque todo lo que se diga hoy, luego, como dice la policía, podría ser utilizado en tu contra. Así que ten cuidado con los arrebatos pasionales. Y si estás soltero o soltera, hoy haz algo divertido, porque eso marcará la diferencia. Hasta mañana, Acuario. Disfruta de tu día.